Música Seguimos con las informaciones de inmigración En el activo video Estuve hablando Acerca de La introducción de cuando tu vienes a Canadá Hoy quiero decirte De que Es una bendición llegar a este país Pero Tienes que saber Que hacer desde el comienzo Cuando vas a salir de tu país Porque todo es una preparación De lo que vas A hacer Primero Canadá te va a pedir a ti Que presentes documentos Recuérdate de esto Tu pasaporte Si vas a sacar un pasaporte Sácalo mínimo Para 5 años En todos los países Existe la página Del consulado De tu país Para sacar pasaporte Muchas personas Pagan para sacar su pasaporte Para que le hagan Una cita Pero Si usted tiene la paciencia Usted va a ir al consulado De su país Hará la cita Por medio de internet Y se presenta Con los documentos Correspondientes Que le van a pedir ahí En algunos lugares No le piden fotos Sino las fotos Se las toman Allí mismo En el consulado En el consulado Personal Como partida De nacimiento Si trae niños Tiene que traer Si viene con niños Que es un padre Que es un padre Monoparental Tiene que traer Una constancia De que ese niño Usted tiene La custodia Total De él Por pura suerte Lo pueden dejar Entrar a ese Si no trae Esa custodia Pero en el proceso Ya estando adentro Se le puede dificultar Y tener que mandar A buscarte De papeleo Para evitar Todas esas cosas Venga a ser preparado Canadá le va a brindar Ese escogimiento Con mucho respeto A usted cuando Llega de Canadá Pero usted Tiene que prepararse Desde que sale De su país Inmigración Canadá Le va a pedir Prueba Del porque Usted quiere El refugio Canadiense Ya que usted Llega a Canadá Porque corre Peligro O porque Tiene una necesidad Que suplir Que en su país No la puede Suplir Canadá Le va a pedir Pruebas Videos Fotos Papeles Se tiene que estar Preparado Para eso Para lo que le llaman La historia Su historial Eso es lo que va a presentar Su abogado O su representante De inmigración O usted Solo puede Llevar Su caso No sé Esa historia Usted tiene que Poderlo hacer Si usted Ha pedido Refugio En Estados Unidos Y quiere Venir a Canadá No lo van a Aceptar Si usted Ha pedido Refugio En otro País Que tenga Un proceso De refugio En otro País En Canadá No lo van a Aceptar A menos Que compruebe Algo El porqué Ese refugio No Es el correcto Que usted Quiso hacer Lo que le estoy Hablando Es porque Yo me he sentado A platicar Con las personas Que vienen Pidiendo Refugio Y lo han hecho En otro País Entonces El proceso Es bien Difícil Después Tienen Que comprobar Muchísimas Otras Cosas Para que Le acepten El refugio Nuevo En Canadá Así Que Si usted Va a Venir Por Estados Unidos Entra Por Fronteras Mexicanas Y logra Llegar A Estados Unidos No Pida Refugio En Estados Unidos Si Viene Para Canadá Porque Entonces Canadá Las probabilidades Del 90% Es que No Le den Refugio Al día Sus papeles Tienen Que Estar Al día Tráigase Sus Papeleos Al día Acta De Nacimiento Pasaporte Sus Vacunas La vacuna De Sus Niños Sus Estudios Universitarios O De Escuela Los 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 Últimos Certificados De Escuela De Sus Niños Todo Lo Que Representa Quien Es Usted El Papeleo Traiga Algunos Le piden Unas Cosas Y Otros No Le piden Nada O sea A veces Es Pura Suerte De Cosas Que Le van A Pedir Pero Hay un Papeleo Que Siempre Le van A Pedir Y Es Lo Peleo Personal Suyo Traiga Un Pasaporte Vigente Por Cinco Años Mínimo Ya Que Si En Dos Tres Años Le Dan La Residencia Usted Puede Volver A Salir A Cualquier Parte Del Mundo Se Le Recomienda Eso Que Su Pasaporte Lo Traiga Vigente Aquí Puede Hacer Cambio De Pasaporte Pero Hay Un Problema Con Algunas Embajadas Que Ellos No Tienen Consulado En Canadá O Solo Hay Un Consulado Para Todos Las Personas De Ese País Y En Un Solo Lugar Como Es Los Venezolanos Hay Hay Solo Lugar Donde Puede Sacar El Pasaporte Venezolano Y Es En La Capital De Ottawa Y La Consul Hacia Como Le Se Le Antoja Si Quiere Ya Dice Mañana Yo No Quiero Atender A Nadie Aunque Tenga Cita No Lo Atiende Y Si Quieren No Aparece O sea Eso Son Lo Que Me Acaban De Informar Últimamente Así Que Se Le Recomienda Que Traiga El Pasaporte Mínimo De Cinco Años Válido A Diez Años Válido El Pasaporte De Su País Para Que No Tenga Esa Dificultad Que A La Hora Que Le De Residencia Tenga Que Volver A Buscar Hacer Otra Vez Y Le Cueste Más Caro Supongamos Que Usted Vive A Tres Horas Del Consulado Tiene Que Llegar Un Día Antes A Esa Ciudad Para Escribirse Imagínense Estoy Hablando Del Consulado Venezolano Un Día Antes Tiene Tiene Llegar Para Escribirse En Una Hoja Ver En Esa Hoja Si Usted Aparece Después Y Luego Al Día Siguiente Ir Por Pasaporte O Ir Al Ver Al Consul Para Que Para Que Le Den Su Pasaporte En Muchos Casos Tiene Que Pagar Al Contado El Pasaporte Y Y Quieren En Dólar Americano Cash Así Que Tiene Que Saber Todas Esas Cosas Y Es Por Eso Que Yo Estoy Diciendo Véngase Preparado Con Su Pasaporte Porque Cuando Usted Viene Inmigración Canadá Le va A Quitar Ese Pasaporte Si Usted Pide Refugio Le Qitan El Pasaporte Y No Puede Salir Del País Aunque Tenga Un Urgencia Hace Años Yo Visitaba Una Comunidad Latina No voy a decir El País Pero Una Comunidad Latina Y El Consejero De La Comunidad Y En Esa Comunidad La Hermana De Uno De Los Latinos Se Ahorcó En Su País Se Mató El Joven Hermano De Esa Chica Que Se Mató Estaba Haciendo Papeleo Aquí En Canadá Y Me Llamaron Para Decirme Que Llegar A Visitar Necesitaba Que alguien Le diera Unas Palabras Aquel Joven Estaba Desesperado Porque Su Hermanita Del Alma Había Muerto Se Había Suicidado Y Desesperado Por Irse Para Su País Y Quería Que Como Hacía Para Obtener El Pasaporte Pasaporte Canadiense No Te Lo Dan De La No A La Mañana Eso Está Archivado En Inmigración Canadá Eso Puede Tardar Una Semana O Mucho Más Para Que Te Regresen Tu Pasaporte Y Eso No Es Ya Me Voy Y Dámelo Que Es Mío Es Todo Un Proceso Hay Varias Personas Que Quieren Regresarse Porque Canadá Para Ellos No Es Lo Que Ellos Esperaban Y Entonces Piden Sus Pasaportes Y Le Llevan Tiempo Para Que Se De Así Que Tienen Que Saber Esto Que Tu Pasaporte Canadiense Perdón Que Tu Pasaporte De Tu País Tienes Que Traerlo Vigente Mínimo Cinco Años Después Comida Taxi Etc 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 Entonces Por eso Preparado Cuando Están Saliendo Desde Su País Les Dejare En Nuestro Próximo Video Otras Indicaciones De Cómo Llegar A Canadá Que Traer Que No Traer Les Saludamos Guanaquito En Canadá Hasta La Proxima La 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 Gracias.